Música Todo empezó en el año 2016 en vista de que el grupo Sankas iban a cerrar las centrales térmicas y nosotros teníamos un gran aporte de carbonas a la central térmica de Andorra pues se tomó la decisión de generar un proyecto, una futura planta de fertilizantes sólidos a base de una leonardita que conocemos desde hace más de 40 años pues una planta de fertilizantes sólidos a base de esa materia prima y a partir de ahí hubo un desarrollo importante con varias patentes en investigación y ya en el año 2019 empezó la construcción de la planta y el arranque un poquito de prueba industrial pues fue finales del 20 y principios del 21 tuvimos un año entero de arranque industrial y el año pasado ya fue el primer año fuerte comercial con un producto de alta calidad y llegando a varios mercados con nuestra primera gama de productos Música Nosotros conseguimos que en un granulito de aboro de 2 milímetros a 5 milímetros podemos meter una alta concentración de ácidos húmicos procedentes de la leonardita y muchas unidades fertilizantes para satisfacer las unidades que necesita la planta con un solo producto tenemos un regenerador de suelo a la vez de que satisfacemos esas necesidades de la planta pues es un producto especial con una alta calidad de granulación sin polvo que le permite regenerar el suelo en situaciones donde el suelo está muy deprimido porque no hay aportes de materia orgánica o está muy esquilmado a la vez que puede aportar las unidades que la planta necesita si no utilizará nuestro tipo de abonos pues o bien tendría que utilizar un producto orgánico un estiércol además de un producto mineral y con un solo producto puede hacer las dos cosas a la vez Contamos con un centro de investigación y desarrollo que representa más del 10% de la inversión que hemos hecho aquí que han sido 45 millones de euros y cerca de 2 mil metros cuadrados también el 10% de la superficie en el cual estamos desarrollando las diferentes gamas de futuro que vamos a lanzar en los próximos años Pues en IMASDE estamos desarrollando productos de hecho al principio había estado metido en temas de investigación más general y ahora básicamente me centro en el desarrollo de productos los agricultores hacen llegar sus necesidades al área comercial que me traslada esas necesidades y desde aquí desde el laboratorio hacemos varios prototipos que caracterizamos tanto químicamente, físicamente como agronómicamente para elegir el producto que más se adecue al que adquiere el cliente al final La ISO 17025 es una acreditación que tiene este laboratorio nosotros lo tenemos con de momento tres ensayos que son pH, densidad y humedad y ahora estamos en proceso de acreditar el nitrógeno con dos equipos con el Kendall y con el Dumas es una acreditación mediante la cual otros laboratorios externos pueden enviarnos muestras y nosotros emitir unos resultados bajo una acreditación que te certifiquen aunque esos resultados son válidos y son correctos Ahora sobre todo lo que estamos tratando es de mejorar la eficiencia de los nutrientes Los productos que se fabrican tienen una cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio y otros micronutrientes o nutrientes que son secundarios pero aunque tengan más nutrientes no quiere decir que se aprovechen todos los nutrientes Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer y tenemos una ventaja bastante importante con respecto a otros productos de fertilizantes lo que queremos hacer es que con menos nutrientes consigamos la misma eficiencia al final en el agricultor Nosotros hacemos un producto muy sostenible porque no provocamos reacción química como otros fabricantes y de hecho la planta lo único que tiene es una pequeña chimenea donde se extrae el vapor de agua en la parte del secado la contaminación es muy leve, muy baja y de hecho desde hace ya más de un año tenemos la ISO 14.000 ambiental Es una norma internacional que demuestra el compromiso que tiene una empresa con el medio ambiente entonces pues trata muchísimos aspectos relacionados como puede ser pues la gestión de residuos tanto peligrosos como no peligrosos la contaminación por emisiones atmosféricas, los ruidos, los vertidos una cantidad de cosas que pueden llegar a afectar al medio ambiente Actualmente en el conjunto de todo incluido la pequeña red comercial que tenemos montado estamos trabajando 37 personas y por turno están trabajando en torno a unos 7-8 operarios por turno dentro de la planta A futuro en los próximos años, año y medio está previsto también hacer una planta de extracción de ácidos únicos líquidos para el proceso industrial que las empresas de la nutrición y protección vegetal que es nuestra división dentro del Grupo Sanca GISA y DAISA pues tengan ese proceso industrial a su disposición a su disposición y que no la tengan que hacer ellos Intentamos traer talento, talento de la zona Este es un proyecto que tiene una responsabilidad social importante como tiene responsabilidad social el Grupo Sanca en todo el territorio nacional 55 de las empresas que hay del Grupo Sanca, el 65% están en poblaciones por debajo de 2.500 habitantes y lo que buscamos es gente joven formada del territorio para darles una oportunidad de desarrollo y crecimiento dentro de nuestra compañía